Amor, amor Que está herido Amor, amor Que está herido Herido De amor huido Herido Muerto de amor Decida a todos Que ha sido Decida a todos Que ha sido Héroe, señor Herido Muerto de amor Herido Muerto de amor Visturri de cuatro filos Pisturri de cuatro filos Carganta, rota y olvido Cógeme la mano, amor Que vengo Que vengo muy mal herido Que vengo muy mal herido 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 De amor huido Herido Muerto de amor Herido Herido Muerto De amor De amor De amor Que vengo muy mal herido Amor